Hola, soy Maite de Mandala Blue Yoga. Quería comentaros una situación que quizás os ha pasado a más de uno y es ese momento en el que igual estás pasando por un momento delicado en tu vida personal o profesional y estás más estresado de lo normal, o te preocupa algo, o quizás estás más nerviosa o nervioso de lo que sueles estar y de repente aparece una persona y te dice, con lo yogui que eres, que poco tranquila se te ve, o que poca paz se te ve, o cuánto carácter sacas, ese tipo de cosas. Quería hacer un vídeo porque lo he estado comentando con varias personas que trabajan en el mundo de la conciencia, en el yoga, en la meditación y nos reímos, la verdad, cuando comento este tipo de comentarios porque sabemos de dónde viene y un poco qué parte nos toca. Entonces quería, para empezar, explicar que una persona que practica yoga es ante todo una persona. Da igual que seas profesor, da igual que seas alumno, da igual que seas las dos cosas a la vez. Como almas que hemos venido a experimentar esta realidad, en personas, nos toca experimentar la dualidad, que no es otra cosa más que el contraste. Efectivamente, ese contraste se experimenta a través de lo que conocemos por las emociones. Dicho esto, es normal que, aunque seas yogui, aunque seas meditador, aunque practicas todos los días, todas esas emociones nosotros también las experimentamos. Con ello quiero decir, y me quiero liberar del compromiso o el estrés o la presión que puede suponer el esperar de alumnos o potenciales alumnos o personas que igual no están dentro del mundo de yoga, pero que igual les llama un poquito la atención. Me quiero liberar de la carga o de la expectativa de los demás, creyendo que el hacer yoga te va a liberar de todas las emociones. No. Seguramente cuanto más practiques yoga y meditación, muy importante esta segunda, cuando practiques cualquier tipo de práctica consciente y que ayude a elevar tu energía, que sepas que es muy probable que no es que te vayan a dejar de afectar las emociones, pero quizás sí que esas emociones no van a llevar tu vida y además esas emociones no se van a quedar en tu vida en un periodo tan largo como igual podían hacerlo antes. Es decir, si por ejemplo antes un enfado te podía durar dos horas, quizás con la práctica empieza a durarte menos menos hasta que de repente acaba siendo dos segundos. Tomas conciencia de que te has enfadado, te das cuenta de por qué te has enfadado, seguramente sea contigo misma o contigo mismo y ahí resuelves. Entonces todo se soluciona más rápido. Las emociones de alta vibración y las emociones un poquito más densas. Pero bueno, de momento no estoy en ese punto en el que yo no experimento ningún tipo de emoción. Y bueno, queriendo comentar esta situación, quería también liberar del peso o de la carga a cualquier profesor de meditación, de yoga, de conciencia, de chigón, de lo que sea, de esperar de ellos que no se enfrenten a la vida diaria de una manera normal. Son personas que también pagan sus facturas, son personas a las que se les puede plantear pleitos de vez en cuando. Y gracias a la práctica que llevan, quizás llevan esas situaciones con una mayor soltura. Pero es posible que si los encuentras en un momento de puro atasco, pues que te sorprenda a ti. Pero revisa cuáles son las expectativas que tienes de una persona que se dedica a esto, porque te recuerdo que es, ante todo, una persona. Bueno, eso quería dejar aquí. Un beso a todos.